Son muchos los que están convencidos que la actualidad mundial puede ser una tapadera para la divulgación extraterrestre. Los rumores sobre la también llamada Gran Revelación han aumentado después de que el Pentágono publicara oficialmente tres vídeos de ovnis que mostraban una extraña nave voladora a gran velocidad y realizando movimientos imposibles. Los teóricos de la conspiración creen que la divulgación extraterrestre es un procedimiento gradual, tal como está ocurriendo en el desconfinamiento de las ciudades, y los vídeos serían la primera fase para informar a la población sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente. Perú, ovni naranja, es avistado y filmado en Lima. Por ahora no hay más informes del avistamiento de ovnis en ciudades peruanas. Muchas regiones ven a cientos y cientos de personas documentando objetos voladores no identificados, que vuelan a bajas altitudes o permanecen en los cielos durante mucho tiempo. Ovni grabado, entrando en la cima del Monte Hoth, Oregón. Este es un gran vídeo de un ovni entrando en la cima del Monte Hoth. El testigo ocular grabó esto desde un avión y quiso probar la cámara. Ni siquiera vieron el ovni hasta que llegaron a casa y miraron el vídeo más detenidamente. Decenas de personas ven el mismo ovni en varias ciudades de Estados Unidos. Tres misteriosas luces sobre los cielos nocturnos, en Texas, están desconcertando a creyentes y escépticos por igual. El vídeo del incidente fue grabado el 22 de abril en la ciudad de Tomball, Texas. El mismo ovni en Las Vegas. En un principio los extraños objetos sobre Texas hubiesen sido simplemente un avistamiento ovni como otro. A no ser que pocos días después fueron vistos ovnis en los cielos de Las Vegas, flotando en una formación de diamantes extremadamente similar al capturado en Texas. California registra una cámara web, un ovni, a lo largo de la costa de Encenitas. La cámara web de surf, ubicada en Beckons, grabó accidentalmente un ovni brillante que apareció repentinamente en el mar, a lo largo de la costa de Encenitas, California. Fue capturado el 7 de mayo de este 2020. Roma, un ovni sobrevuela Castel San Angelo, el Vaticano, durante una televisión en vivo. En la noche del 8 de mayo de 2020, durante una transmisión en vivo de noticias, en el canal Telecinco de España, apareció un objeto luminoso en forma de disco, u orbe, que pasa sobre Castel Angelo en el corazón de Roma, Italia, procedente del Vaticano. Al hacernos eco de esta filmación, Telecinco salió al paso para comunicar que eran gaviotas, ya que en ese momento existen muchas por la zona. Pero desde SNAKE 2, no descartamos que tengan su explicación, como bien dice Telecinco. Pero algo curioso nos extraña. ¿Una gaviota azul radioactiva brillante? Es posible que tengan, repito, su explicación. Y que Telecinco lleva razón al confundirlo con una gaviota. Pero en la comunidad ufológica, aún no están convencidos que pueda ser tal cosa. ¿Puedes descifrar el motivo que hay detrás del aumento de avistamientos ovni en todo el mundo? Bienvenidos a SNAKE 2. SNAKE 2.